Música Hey que rollo amigos de Youtube acá MonsterDroid y estamos en un video mas de Minecraft Poke Edition En esta ocasión les traigo, creo yo que es la primera textura para Minecraft Poke Edition 0.14.0 Y bueno se usa con el Block Launcher que subí en la mañana, de hecho lo grabé desde ayer pero lo subí en la mañana Y pues bueno link lo dejaré en la descripción para quien quiera pasar a descargar lo necesario para que funcione Ya que el Block Launcher viejo pues no funciona, ocupan el nuevo Y bueno fue hecho por RugaAlguienBajoHernández o Jesús en Twitter que es un buen amigo que porta texturas Me la paso, es la beta número uno y está bastante bastante bien Tenemos también lo que es la pantalla de inicio texturizada, se ve muy bien Vamos a entrar a un mundo para que vean también lo que es la carga de mundos tiene textura Bueno vamos a ver la pantalla de carga de mundos Y por aquí ya tenemos los bloques que están tan 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 Esta textura es una de mis favoritas, ustedes lo saben Pokémon es vida, Pokémon es amor y aquí tenemos la textura Hasta donde he visto no hay bugs así que tú digas what Mira aquí tenemos el bloque de slime que es uno de los nuevos Ya tenemos la arenisca roja y acá tenemos la cincelada que tiene la forma ahí del Wither Este pero si se dan cuenta esta no tiene textura, o sea se quedó creo que igual que fábrica Muchas cosas tienen textura excepto esta que es nueva, también el bloque de slime Creo que se quedó igual, pero como la función es la beta número uno ok Y por acá tenemos las cositas de la redstone ya acomodaditas y todo Acá tenemos los dispensadores y los droppers Como pueden ver tienen sus pequeñas pokebolas a los lados, la tolva se queda igual Tenemos acá los comparadores y repetidores que se ven bastante 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 bien Vamos ahora por acá y oh vean esto El portal se ve también bastante genial, acá tenemos las cabezas de mobs Como pueden ver son más Pokémon Este hasta donde he visto todo se ve bien, las flores lo hizo bastante rápido En serio que me quedé sorprendido porque pues hizo todo esto bastante rápido Y quise traérselos porque yo sé que muchos aman esta textura al igual que yo Porque hay muchos fans de Pokémon en el canal y me da bastante gusto Y pues bueno, vamos a empezar con los mobs que es lo más interesante de las texturas Tenemos acá los aldeanos Aquí tenemos a las gallinas que son Dobebes Ese Pokémon es de los nuevos, creo que no lo conozco muy bien Tenemos las vacas que son Miltank Como pueden ver también el D-pad se ve un poco parecido a la versión antigua de Minecraft Y también los menús, como pueden ver están con lo que es la textura por defecto Mucha gente se preguntará qué pasa con eso Bueno, creo que ahorita hay algunos detallillos por ahí con eso Pero como les mencioné en la beta número 1 Posiblemente en el futuro ya actualice también los menús Aquí tenemos las armas, todas tienen como que Pokébolas adentro Vamos a agarrar por ejemplo una espada Y tiene lo que es los colores de la Master Ball Y vamos a agarrar ahora, por ejemplo la espada de oro Tiene los colores de la Pokébola Normal Acá tenemos a lo que es el cerdo que es un Slowpoke Las ovejas se quedan igual Tenemos acá las brujas What the fuck, ¿qué eres tú amiga? ¿Qué Pokémon es este? Creo que es el Pokémon Calamar de los nuevos Que no sé cómo se llama Les digo que yo me quedé como en la cuarta, quinta temporada Y después no supe nada Pero bueno, es como un calamar La bruja Acá tenemos a los Ocelotes Que es este Pokémon que se llama Glameau Creo que sí es él Vamos a ver por acá Tenemos otro Un aldeano que se quedó con el nombre de Bulbasaur Del mod de Pokémon Por acá tenemos los conejos que se quedan igual Acá tenemos el Blaze Que es un Ghastly Si no me equivoco Hola señor Blaze Y por acá tenemos Los Slimes que murieron Como siempre Acá los puse junto con el Ghast Y los Magma Cubes Que también desaparecieron otra vez Pero bueno, aquí tenemos los Magma Cubes Ah, miren Aquí tenemos unos Slimes Este, son Ditos El Magma Cube Se queda como Magma Cube Y el Ghast Es un enorme Drifloom Ahí está Y bueno, creo que el Sol Es un Solrock Y la Luna es un Natón Aquí en este pan de Pokémon Pues están bastante interesantes Esos Pokémon Este, tipo Roca Creo que son Pero bueno Me estoy saliendo del tema Creo que sea todo por este video Más que nada Para que supieran que ya salió Está bastante, bastante buena Las armaduras Creo que tampoco están agregadas A ver Oh, sí están agregadas En la versión anterior que tenía No funcionaban las armaduras Vamos a ver Oh, 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 oh Es como un skin completo La armadura Qué épico A ver Vamos a ponernos El pantalón este A ver qué tal es Hay que probar cada pieza De cada Wow Vamos a ponernos Las botas De hierro A ver cómo son Me confundo un poco Con este menú Ahí está Está bastante interesante Vamos a cambiar de casco A ver qué cabezas son Cada casco Porque creo que Este es Gold El otro creo que era Red Ahora somos Gold Y dónde está el de Maya A ver Oh, oh, oh Minecraft Me salgo A ver Este creo que es un miembro Del equipo Rocket Si no me equivoco El celular no deja de vibrar Qué pasa en Twitter Hay un caos en estos momentos Este A ver Gold Red Este creo que es el de Diamante Y Perla Este es Gold Y este es el equipo Rocket Ok Cada personaje viene como que De cada generación Junto con un malo El equipo Rocket Y como pueden ver Por las armaduras Son ropa Este Se hace ver interesante Esto en los servidores Como que cada quien Va a cambiar de skin Cuando se ponga la armadura O algo así Está bastante interesante Esto Pero bueno gente Gracias a todos por este video Espero que les haya gustado El link va a estar en la descripción Para la textura Y para el Block Launcher Es link directo Gracias a Jesús Por poner el link directamente Para que ustedes no batallen Lo puso directo a Mediafire Así que También dejaré su Twitter En la descripción Porque quieren pasar a seguirlo Y decirle muchas gracias amigo Por la textura Porque bueno Es chido poder tener texturas Tan rápido Acaba de salir ayer Y ya hay texturas Y pues sin bugs Y nada Está bastante chido Y pues nos vemos En un siguiente video Comenten que tal opinan De esta textura Y nos vemos Ahora si me voy Me despido mucho Pero es que Amo esta textura Es tan bella Ahora si me voy Se cuidan Y bye